Ya hemos depositado tal y como establecimos en el día de ayer, el recurso de apelación, tanto el de nosotros como el de la licenciada Ingrid Dalgo que nos pidió de por favor que depositáramos sus recursos también desde Marlin. En el día de hoy estamos completos y ya estamos a la espera que nos notifiquen el del Ministerio Público y a ver si la parte civil dentro del plazo que establece la ley que se vence el día 7 también deposita su apelación. ¿Ha causado posiciones encontradas en los medios de comunicación las recientes declaraciones específicamente ahí en donde usted asegura que debe ser reducida la pena impuesta tanto a Marlin como a Marlon Martínez? No solamente reducida, yo pido ahora y ustedes lo verán, lo que yo siempre he habido, a la formulación imprecisa de cargo, para no decir precisa o para no decir no formulación de cargo, lo que lleva a una nulidad completa de la acusación y del proceso. En ese sentido eso es lo que vamos a solicitar en primera instancia. En una segunda instancia que se le sea impuesta cinco años de prisión a Marlon.